Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen, un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel. Muy buenas, hoy volvemos a Japón y con una de las recetas más conocidas en el mundo anime, el tonkatsu una especie de escalope de costilla de cerdo con un crujiente espectacular por fuera. Suena bien, ¿eh? ¡Pues al lío! Vamos a comenzar la casa por el tejado, así que empezaremos por la salsa. En un bol mezclamos, tres cucharadas de salsa inglesa, dos cucharadas de ketchup, una cucharada de salsa de ostras, media cucharada de azúcar y media cucharada de zumo de limón recién exprimido. Con unas varillas mezclamos todo bien hasta integrar el azúcar y todos los sabores. Este es el resultado de la salsa tonkatsu casera. Tenemos aquí nuestra chuleta de cerdo y lo que vamos a hacer va a ser deshuesar la misma. Así que con una puntilla, bien fácil, la chuleta de cerdo tocamos y en el final del hueso. Y ahí tenemos nuestro hueso y lo que es la costilla deshuesada. Para esta elaboración vamos a usar la costilla de cerdo. Pero este hueso ni se os ocurra tirarlo, ya que hay miles elaboraciones para hacerlo. Lo que le hacemos es unas marcas y una vez hechas las marcas, lo que vamos a hacer con nuestra chuleta es con la parte que nos corta del cuchillo, la parte de atrás, le vamos a dar unos golpecitos. En un sentido. Y en el otro sentido. Este proceso se utiliza para ablandar la carne, lo cual nos quedará más tierna. rompemos un poco las fibras. Y se le conoce con el nombre de espalmar. Espalmar. Dar golpecillos a la carne para romper sus fibras y conseguir una textura más blanda. un poquito de sal y un poquito de pimienta. En un plato hondo cascamos un par de huevos una pizca de sal y con un tenedor le damos caña hasta que dejemos una mezcla homogénea de huevo batido. Ahí estaría. retiramos. en otro plato harina de trigo todo uso. y también retiramos. otro plato y en este vamos a colocar pan panko que es un un pan rallado japonés que es más gordito de lo normal y lo que conseguimos con él es un crujiente espectacular. mucho más crujiente que con el pan rallado normal. como veis es un poco más grande de lo normal. tenemos nuestro juego la harina el huevo y el panko y con esto tenemos hecha nuestra cadena de montaje ya que ahora nuestra chuleta hará primero, segundo, tercero y al fuego. pues bien, como hemos dicho tomamos nuestra chuleta de cerdo ya espalmada como he dicho y la posamos en la harina le damos unos toques y le damos la vuelta le damos unos toques otra vez quede bien cubierta y ahora eliminamos el exceso como veis como veis tenemos una pina capa pero que la cubra por completo una vez la chuleta estenharinada la pasamos al huevo lo mismo, unos toques y una vez haya cogido el huevo al panko y ahora sí hay que esmerarse un poquito en todos los recovecos vamos a ir añadiendo panko para que todos los laterales estén cubiertos y una vez le damos nuestra chuleta así como veis hemos acudido el exceso nos la llevamos al aceite que ya está muy caliente y lo tendremos pues un par de minutos por cada lado cuando haya cogido este colorcillo por los dos lados lo tenemos nos lo llevamos a una tabla con un poco de papel absorbente y tenemos nuestro super escalope para el emplatado un plato liso el protagonista tiene que ser nuestro tonkatsu cortado de forma tradicional en tiras y colocamos nuestra carne de cerdo en el plato tiras más bien anchitas como veis ha quedado la parte de la carne al punto hecha y una fina capa que nos dará un crujiente espectacular vamos a separar un poquito y ahí tenemos nuestro tonkatsu le vamos a poner una ensalada por aquí y nuestra salsa especial tonkatsu que no puede faltar y la presentación tradicional es justo así una raya en el medio tirando tirando a escasa pero que no nos mate el sabor de nuestro cerdo tonkatsu tenemos nuestro plato listo para ser depurado y ahora sí que sí el momento que todos esperabais el veredicto última mirada nuestro tonkatsu arma en mano es un escalope de cerdo mucho más jugoso que un escalope normal y súper produjente por fuera con el panko la salsa es un agridulce que le viene espectacular muy japonés muy bueno si os ha gustado este vídeo del milenario japon ya sabéis suscribiros a mi canal darle a like y comentarlo por aquí abajo y si todavía queréis más seguirme en las redes sociales que os dejo en la cajita de descripción para no perderos ninguna de mis recetas y hasta aquí el vídeo de hoy la semana que viene volveremos con otro vídeo donde pondremos a punto la gastronomía Sayonara baby